Señoras y señores, 24 minutos, segundo tiempo Axel Rodríguez para pegarle, está el de Bahía Blanca contra Enricot Arco del Forapi San Jerónimo, estamos en cadena 3 Santa Fe, el 101.7 de Leal Momento clave e íntimo entre Rodríguez, Pateador y Enricot, el arquero, Aguilar Rodríguez ¡Gol! 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 ¡Sabanero de Axel Rodríguez! El valiente definió muy bien, le pegó con zurda al palo izquierdo de Enricol que se tiró para el otro costado a los 24 del complemento penal contra Bernardo y todos creíamos que pateaba el capitán generoso él. Dio la confianza, la mirada de fuego de Rodríguez, el goleador que vive de eso. Lo dejó patear y remató a Bárbaro, vuelve a ganar Colón, se pone arriba nuevamente el conjunto del Pino. Colón 2, Axel Rodríguez de penal, el de Bahía Blanca dice, el Sabale 2, el cada uno. Bueno, uno de los que ingresó después de lo que fue el penal sobre Cristian Bernardi, Axel Rodríguez el arquero al palo derecho, el remate que termina yendo al otro para asegurar justamente este gol. Lo cierto es que cuando el Cadu de alguna manera había emparejado el partido y se le complicaba a Colón, aparece que penal para que el Sabalero vuelva a estar 2 a 1, gana Colón 2 a 1 como local ante el Cadu.